. Uno, fucking let's go. Estamos en semis gente, yo soy más heavy y es evidente. Legano, hermano, y lo ahorro. Yo a este legano hay un burro en los dientes. En mis dientes es invidiente. Este se espalde siempre. Meto la sexta marcha, cancha siempre. Y mi flow siempre ha sido resplandeciente. Juego con palabras con las que tú no puedes Por eso no se entera Por eso pasa muy largura, he hecho las fronteras Y tú te ha enseñado, te ha dado carrera Pero improvisamos, lo hacemos en la nueva Porque en el parque no existe la frontera Puede ganarme aunque no sepa gradatera Pero si sabe su cuarta, yo no seré mi primera Y tú te ha perdido, van a llevarse el titulón Y es por eso que por mucho que tú te creas Que vas a ganar dos a este campeón Dentro de tu peli, eres el hombre de director Condenado a estar por debajo de tu protección Dime el amor, sabe que me voy a flotos Con este fin le he derrotado Oye Zema, no veas que diferenciado te noto Por eso tú has llegado hasta la jodida semifinal el loco Porque en un momento más dulce es el más doloroso de otros Dime el hombre, la vez de gano que pesa Claro que los insultos se ha quedado, a mi pana no cesan Me da igual si tú en la paz un día después dos piensas Si te sientas con distracia y dos capis en la mesa Yo lo parto en el floje Yo sueno en hermano Como el Tano y el Tote Rapeo y alto que baloncesto y trote Rapeo mejor y esto lo note Me habla de la paz mundial Le gano con fumando hash Escuchando mundial del hockey Es más aburrido que el mundial del hockey La lotería es ganarme Normal que un día le toque Creo que me odia de toque Le toque la media, la media le enfoque Parece chilenia, pillas el rebote No lo pillas, siempre pensaba que te iba a sacar con las reformas de Cilla Su chis siempre sacribilla Sigue ponte de cuclilla Porque no va a parar en ningún momento de dar cuchillas El bucilla de hockey Y hoy que rima tan sencilla Que un mal portero No dejas de tomarte las pastillas Dímelo, pana, si salta la grada conmigo Y más no levantar Porque la verdad es que le voy a matar Y le voy a dejar sin cuartada Claro que Joaquín muestra Pero eso me agrada Que temprano y pere el odio Porque envía por la Olimpiada La Olimpiada me faltaba una pana No sabes pillar la entrada Y llevas ocho temporadas Te dejo el chocho Al niño como ensalada Soy el niño que no sale en la portada Hermano, no sueltas parafadas El puto chuti ha cortado la entrada Que prisa que tenías de tirarme la pensada ¡Vale, vale, vale! ¿Dónde está ese calor? ¿Dónde está esa gente? ¡Tres, dos, uno! ¡Puérselo! La verdad es que me conozco lo cocidón Así que me dejo ahora a su hija En su soparición Soy Spiderman cuando le jazan Cabrón Un experto en joder la revelación Olvidón, broda Se olvidó Se metió almidón Eres una olvidona No vino No miró todas Yo bebiendo soda con limón En una limusina color croma No reforzás Ninguna en este evento Solo hace combinaciones Todo momento Así que no ganas el evento No pretendas buscar una victoria Por la retirada a tiempo Hago combinaciones Con mis acciones En dos años Os sabéis mis canciones Freestyle y raciones No termina Y yo germinaciones Propositen que temas del rap Si luego se piran No los quieren es usar Mira para abajo Porque son todos en distancia Solo miro para arriba Como el niño de Only Up Only Up Yo Only Rap Le pillo un cofina Tengo la fruta que confitar Yo juego con Vidal Mira cómo le corrijo Si no repose el cabrón Yo he botado tu equipo En el tiempo soy el más prolijo Y el ídolo de tu padre Y seré el ídolo de tu hijo No me estanco Yo fumo polen Pero no me encanto Todos los colores Olores rapeando Mamá Me pone tanto No me da ni la metralla Fuma polen Porque no le dejan que vaya a la playa Ya que si bucea un poco Os puede dejar sin rayas Me habla de las rayas Y se queja Clavo cien piel de abeja maya Y estoy una raya en la ceja Rapeo y ta compleja Hasta que hasta tu vieja se calla No os imagináis lo duro Que es el ser el número uno Que todo el rato quieran compararte Y verte perder con cualquier niño inoportuno Que se piensa que en dos años Te puede dar por el culo Mis frases tienen diez sentidos Que tú estés en ese mismo uno Es el número uno Estás foria Si no es mierda Dos de los novios de su novia En eso Skone se lleva la gloria Y él es el segundo puesto Puesto que a ti no te foria It's time No me llevo nada más No me llevo nada más Uno Tres Damas y caballeros Damas y caballeros Quiero ver Estos son los que se llevan Y él no sabía quién iba a competir Y hoy por la mañana No sabía quién iba a competir Y ha hecho una pedazo de batalla Un día de fiesta Y la verdad es que se lleva a la fiesta Y el 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 fiesta Apunte en su nombre Los que no lo conozcan Se leyes Futura estrella Y el fiesta Y el fiesta Apunte en su nombre ¡Suscríbete!